Los titeretes, los dueños del bandidaje, con Yadiel Si pudiera volver a tus brazos otra vez No lo pensaría dos veces, sabes que te quiero tener Si pudiera volver a tus brazos otra vez No lo pensaría dos veces, porque yo quiero que tú seas mía Nada más que mía, solo mía Porque yo quiero que tú seas mía, nada más que mía, solo mía Yo quiero que seas mía, día tras día, ser el hombre que te brinde compañía Porque mamá, dale amada mía, que si por mí fuera contigo me quedaría Todo te daría, nada te faltaría, en realidad tu sueño convertiría Yo cumpliría toda tu fantasía, todo el de que sea mía Si pudiera volver a tus brazos otra vez No lo pensaría dos veces, sabes que te quiero tener Si pudiera volver a tus brazos otra vez No lo pensaría dos veces, sabes que te quiero tener Que yo te quiero dar, todo lo que en ese tiempo yo no te pude dar Solo mamita en mí tú tienes que controlar Que lo mío sea tuyo, que lo mío sea tuyo, pero ya deje el orgullo Que yo te voy a amar, y yo no te voy a fallar Porque yo quiero que tú seas mía, nada más que mía, solo mía Porque yo quiero que tú seas mía, nada más que mía, solo mía Si pudiera volver a tus brazos otra vez No lo pensaría dos veces, sabes que te quiero tener Si pudiera volver a tus brazos otra vez No lo pensaría dos veces, sabes que te quiero tener La deje unirse en la는데 Llegaron los dueños contra bandidones Lo que reparten la merienda Yo te quiero tener El incomparable Me preguntan a todas Ustedes solo reparten toallas En nuestro juego Los superiores O lo que no siguen los que saben Y se va a quedar kommt el can Tú sido el dueño del bandidae O mi ¡Sumir!